Que onda banda ya volvimos y que mejor que regresar al mundo de los mods con esta chulada de mi carnal perversos el cual está bien mamalón y el cual es un recomercedes benz de ruta 71 el mejor conocido con el micis y el cual lo dejo bien mamalón así que veámoslo bien a detalles banda. También en lo que les muestro el mamalón le quiero dar gracias por la espera banda ya que anduve bien ocupado con la chamba y porque también me costó un chingo de trabajo adaptarme a la pc ya que en android los mods ya no me quisieron calar ya que mi teléfono es muy viejo y no me dejaba grabar vídeos ni jugar con mods pero aquí estamos de vuelta banda así que les agradezco mucho que aún sigan apoyándome en verdad gracias y espero disfruten de este contenido que hago para un video. Gracias a ustedes con mucho cariño ya que yo siempre me dedicaré a compartirles el mejor contenido posible. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es que el amor! ¡Suscríbete al canal! 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 Solo me he quedado por mi contornir Solo por la droga, por mi necedad Era tanta gente la que me decía, que tarde o temprano acabaría mal Yo no sé si pueda despertar un día, sano ya en mi quicio yo voy a luchar Por salir del hoyo a ti te lo dedico, a ti mi gran amor, por ti voy a luchar Maldito vicio, tiene culo de mí Maldita droga, de tus garras ya no pudo salir Dieciocho años, tenías mi amor, sin ti me muero, me muero de dolor Maldito vicio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!